Muy buenas amigos culés de todo el mundo, victoria clarísima y merecidísima, ya hemos dado hoy un golpe claro por encima de la mesa y yo creo que la liga ya está sentenciada, no está matemáticamente pero creo que el Barça ya tiene la liga sentenciada y ahora vamos con el resumen del partido, empieza la primera parte de forma dinámica, ocasiones de los dos equipos como hemos visto y el Madrid jugando al contragolpe en su campo, cosa que es rarísima de verdad luego viene un pase magistral de Sergi Roberto hacia Rakitic y la definición de Rakitic es magistral qué partidazo, qué golazo de Rakitic, sinceramente ya me estoy planteando seriamente si el Barça debe vender a Rakitic o no sobre todo después de los dos últimos partidazos que hizo contra el Madrid luego pues Reguilón, voy a hablar de Reguilón brevemente, como se nota que es de la cantera del Madrid el chaval nada más rozarle el aire de un jugador pues se tira buscando el penalti de vergüenza vamos y luego pues la agresión de Ramos, el manotazo a Messi que se quedó en nada, ni tan siquiera le han mostrado a la María dónde está el Bar, dónde está la justicia en el fútbol, la verdad es que sin comentarios, sin comentarios, lo de siempre y en la segunda parte pues ocasiones claras de parte del Barça luego el toma y daca y el Madrid otra vez más jugando a nada, sin profundidad e intentando empatar el partido pues de forma sucia, cómo no piscinazo de Asencio buscando el penalti, vaya vergüenza total pues el Barça también más o menos se le escapa al control del partido durante unos 5 minutos o 10 minutos, luego recupera el control del partido luego pues ocasiones clarísimas de marcar el segundo y si no fuera por el poco acierto pues en la definición o algunas veces por paradas buenas que hizo Courtois pues el partido hubiera acabado por 0-3 tranquilamente repito, el Barça muy superior sinceramente no ha habido color en el Bernabéu 0-1 el Barça pues para mí sentencia a la Liga y no lo digo por decir sino la sensación que me da o sea, para que el Barça le escape a esta Liga tiene que pasar una catástrofe sinceramente creo que esta Liga es nuestra y estoy de verdad orgullosísimo de cómo ha jugado nuestro equipo hoy y como sabemos pues el partido ha terminado 0-1 pues podía haber terminado 0-2, 0-3 o 0-4 sin ningún problema esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias este año vamos a por el triplete Forza-Barça y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!